Y a esto se que Suelo que chas Caen a esta Tenillo Ese güey Ese güey Ese güey Ese güey Ese güey Ese güey Esto yo no lo entiendo O sea aquí hay mucha gente si yo yo te escucho qué miedo qué le pasa cómo te llamas y me pasa va a pasar a discorde número de teléfono es 54 o 5 no mi código es en serio va a pasar código postal dale paso no quiero ver tu casa 5 pero en no quedarme sordo callen a ese la canción de ti da el güey de el güey ¿Qué? Hijo de perra Eso no se hace Uy, uy, uy La fiesta, la fiesta Si, asi, si, si Ay Se crio el GD No aguanto el globet No puede ser ¡Qué te pasa! ¡Tengo que peor! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bró! El pueblo es marrón y la gente es marrón Todo lo que veo en la calle Oh su madre Mumba atómica Ay mento Pensé que era prínica Ojo, temazo Dios, que temazo ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres? ¿Quién? Yo soy Leandro Yo, yo, yo Yo, 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 yo Leandro ¿Qué pasa? La bestia Ahora sí, ya me puedes decir Ya me puedes decir tú ¿Cómo te llamas en J.D.A.S.H.? Para agregarte, amigo Soy Leandro J.D.M. Oye Salte Y pásate a otro nivel Yo te A ver, déjame ver un nivel Y ya te aviso Aquí quédate en Blueback Va, va, va Pásate en antes corrido, ¿va? Va, va, ya te espero Ya te espero Pobrecito Chale, si se fue Bien Ay, 29 Me hice 20 Gracias Chale, ¿por qué lo quitas? Ahí está Nice Se muere ¿Qué es eso? Nah, nada Flight No 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 Y se murió ¿Qué pasa? ¡La bestia!